¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Vamos a darle la lectura a la Palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Estaremos estudiando hoy para el primer estudio de la Biblia, versículo 28 hasta el 48. Lucas 19, 28 al 48, nuestro hermano Lester le da lectura a la Palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Bexfajé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Jaime Vance Puerta y de los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, terroristas de jamas lanzan misiles contra Israel. Eso es terrorismo, porque Israel está en su ciudad trabajando, produciendo. Y los terroristas desde Gaza mandándole misilazos a Israel. Gracias a Dios que el Señor está en medio de su pueblo. Porque si no fuera así, amados hermanos, ay, ay, ay. ¿Cuántos miles de judíos habrían perecido en esta última guerra de Gaza de 50 días? Hoy los terroristas están cortándole el cuello a mujeres, a niños cristianos en Siria, en Irak, cortándole el cuello a los periodistas. Hermano, el periodismo se ha respetado en todo el mundo, menos en medio del terror, en medio de los terroristas. Millones y millones de hermanos cristianos han dejado sus hogares, han abandonado sus siembras, sus pueblos, sus industrias y están desplazados. Han huido, mis amados hermanos, hacia el Líbano. Millones y millones, hacia Turquía, hacia Jordania y hacia Irak. Eso es el efecto del terror. Les escribí a ellos y les dije, hace dos mil años, un judío sávara, nacido en Israel, criado en Israel, llamado Immanuel, el Mesías. Jesucristo dio la solución contra el terror. Jesucristo dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Dios, estamos recomendándole al presidente de Israel y a nuestros hermanos que están reunidos hoy, 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 13 de octubre del 2014, que convoquen tres días de ayuno, cada líder de esos que ha venido de sus países, tres días de ayuno y oración, para que el Señor avergüence al diablo y ese demonio de terrorismo, se largue a los lugares secos y sin reposo. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¿De qué estamos hablando? Hoy estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Eso lo celebran en todo el mundo, la entrada triunfal de Jesús el Mesías a Jerusalén. Vamos a ver, como dice el versículo 28, dígalo conmigo, dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. El Señor, amados hermanos, enseñaba caminando, caminando. El que quería aprender tenía que ponerse a la par del Señor, porque él iba sanando los enfermos, echando fuera los demonios, entraba en las sinagogas de ellos, hacía milagros, enseñaba, predicaba, le daba instrucciones a sus discípulos. Esta mañana, nuestro hermano, nuestro hermano Roberto Pérez, participó con nosotros allí en el altar familiar, y él decía que Jesucristo siempre estaba ocupado. Jesucristo nunca estaba ocioso. Oraba en los desiertos, ayunaba, predicaba, enseñaba, le daba instrucciones a sus discípulos, echaba afuera los demonios, sanaba a los enfermos. El Señor no tenía, mis amados hermanos, tiempo para la pereza. Siempre estaba ocupado en buenas obras. Versículo 29, diga conmigo, ¿Qué pasó cuando el Señor llegó cerca de Betania, cerca de Betfague, al lugar que se llama el Monte de los Olivos? ¿Qué pasó allí? ¿Envió a dos de sus discípulos? Envió a dos de sus discípulos. ¿Cuál es la lección ahí, hermano Puerta? Bueno, la lección es que yo no puedo hacerlo todo, que yo tengo que enviar a mis discípulos, yo tengo que enviar a mis compañeros, yo tengo que enviar a los ministros de Dios, vaya para acá, vaya para allá, vaya tal país, vaya este, vaya aquel. Yo solo no puedo hacerlo todo, que debemos dejarnos ayudar. Hay ministros de Dios que se convierten en hombre orquesta, canta, predica, recoge la ofrenda, da una poesía desaliñada, y cuando termina el culto se para en la puerta a darle la mano a los hermanos y a invitarlos que vuelvan la próxima vez. La gente dice, no, este lo que es, es un dictador. Este no le da chance a nadie. Él solo habla. Él es el hombre, el muchacho de la película, el hombre orquesta. Eso no funciona. Moisés se había convertido en un pulpo. Moisés quería arreglarlo todo y le llegó su suegro Getro. Y Getro lo vio que estaba por allá con mucha gente todo el día en el desierto, a lo mejor debajo de una mata de Cují, porque hay matas de Cují en el desierto, aisladamente, una aquí, otra por allá. Allá está Moisés, mi yerno, debajo de un Cují y el pocón de gente haciendo cola. Cuando vino Moisés por la nochecita, Getro le preguntó y le dijo, ¿qué hacías tú con ese poco de gente allá debajo del Cují, Moisés? Y él le dijo, no, es que ellos vienen a mí, ellos vienen a mí para que yo, para que yo les resuelva sus problemas y yo les resuelvo sus problemas. Moisés le digo, no estás haciendo bien, Moisés. Déjate ayudar. Tienes que nombrar jefes de 10, que son los padres de familia, jefes de 50, que son los jefes, los pastores centrales, jefes de 100, son los jefes de misiones, jefes de mil, esos son los jefes de zona, jefes de millares, esos son los directores nacionales. Hermanos, le dio la organización completa que hoy funciona dentro de la obra Luz del Mundo. Y dice la Biblia, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. No solamente debemos oír el matutino, no solamente debemos oír la lectura de la palabra de Dios, el mensaje a través de la radio, mirar a través de la televisión. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Moisés cogió el consejo. Cuando él estaba orando en el monte Repidín, vinieron dos personas. Si fue que vinieron voluntarios o que tal vez él los llamó, no tenía teléfonos celulares, pero seguro que le dijo, yo voy a orar allá arriba. Cuando yo esté orando, ustedes se vienen para que me echen una ayudadita. Cuando yo voy a subir las escaleras, como ya estoy de juco, le digo a los jóvenes, muchachos, empújenme. Y esos muchachos me traen, mire, como pluma que lleva el viento. Y me traen empujaditos, me ponen la mano por aquí, por el espinazo. Y me vienen subiendo y les paso por el lado como un rayo a los hermanos que vienen caminando, subiendo las escaleras como los morrocoyes. Yo les paso como el viento y les digo, voy como un carro viejo con motor nuevo. Y aquí llego, fresquecito, fresquecito, porque me dejo ayudar, hay que dejarse ayudar. Estaba Moisés orando en el monte Repidín, se le cansaron los brazos. Y cuando se les cansaron los brazos, entonces aparecieron dos asistentes. Aparecieron allí su hermano Aarón. le levantó una mano y apareció otro candidato que nunca más se menciona en la Biblia. Se llama Ur, Ur, Ur. Una sola vez figura en la Biblia, Ur. Aarón le levantó un brazo y Ur le levantó el otro brazo. Y yo me puse a preguntarle a Dios, Señor, aquí aparece Aarón, nosotros sabemos que Aarón es hermano de Moisés y de María, pero este Ur, este Ur que nunca más se menciona en la Biblia, ¿quién es Ur? Y el Señor me dijo, ¿qué significa? ¿Cómo se dice luz en hebreo? Le dije, ah, bueno, Ur, Or, Urim, eso significa luz. Bueno, ¿y quién es la luz del mundo en la Biblia? Bueno, en la Biblia, la luz del mundo, la luz del mundo es Jesucristo. Y también nosotros somos la luz del mundo porque Él nos convirtió en luz del mundo. Bueno, esa luz del mundo era quien estaba ayudando a Moisés. Es el que los ayuda a ustedes cuando están orando, cuando están ayunando, cuando están en momentos difíciles, cuando están en el matutino, cuando vienen para el cielo. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Ey, ey, ¡Globio Dios! ¡Globio Dios! ¡Globio Dios! ¡Jejeje! Dígalo conmigo Cielito Y así como Ur Y así como Ur El Señor Ayudó a nuestro hermano Moisés Debemos también nosotros ayudarnos Los unos a los otros Mi último versículo amados hermanos es el versículo 30 Dígalo conmigo Les dijo el Señor Id a la aldea de enfrente Y al entrar en ella Hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre ha montado jamás Diga conmigo Desatadlo Y traedlo Desatadlo Y traedlo Esa fue la orden que le dio el Señor Hoy nosotros tenemos la gran comisión Oiga Ir por todo el mundo Predicando el evangelio a toda criatura Haciendo discípulos a todas las naciones Pero también otra comisión Pero también otra comisión Desatar a los pollinos A esos jóvenes A esa generación de relevo Que va a ocupar nuestro lugar Debemos desatarlos Debemos traerlos a los pies de Jesús Para que el Señor complete en ellos lo que haga falta Pregunto ¿Necesita el Señor a los pollinos o no los necesita? Los necesita Sí hermano El pollino está en el pleno vigor El pollino está en toda su fuerza Los pollinos son esos obreros que terminan su curso de obreros Son esa generación de relevo Jóvenes, hombres, mujeres, valientes Que quieren hacer algo por la obra del Señor Desatelos No los tenga amarrados No los tenga oprimidos Mándelos a las plazas Mándelos a los hospitales Mándelos a la cárcel Mándelos a los autobuses Mándelos a las juzetas Mándelos pollinos Porque Dios los necesita ¿Estás de acuerdo? Amén Gloria a Dios 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 Bien, que el Señor nos continúe bendiciendo ¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Por versículos como estos, por citas como estas que nos muestran que en las profecías Dichas en la Biblia, se cumplieron en Jesús de Nazaret El Señor Jesucristo comisiona a dos personas, a dos de sus discípulos Para que vayan y busquen Para que vayan y busquen a ese pollino Y nosotros sabemos que en Zacarías 9.9 dice Alégrate mucho, hija de Sion Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna ¿Se da cuenta? El Señor cumpliendo las profecías, cumpliendo aquellas promesas Envía a dos de sus discípulos para que busquen a este pollino Y en el 31 le da unas específicas recomendaciones Dice, si alguien os preguntare por qué lo desatáis Le responderéis así Porque el Señor lo necesita El Señor manda a buscar el pollino Y le dice, si alguien os pregunta por qué lo está desatando Porque imagínese que usted agarre Y ponga allí al frente de su casa la moto Ponga el carro y que llegue alguien muy tranquilo A abrirle la puerta al carro y a montarse Epa, ¿y para dónde se lo está llevando? Eso mismo ocurrió en aquel tiempo Y estaban desatando el pollino y los dueños Epa, como que se están llevando el pollino Epa, ¿dónde lo están llevando? Epa, ya va Que el Señor lo necesita Hicieron lo que el Señor les dijo Dice el 32 Fueron los que habían sido enviados ¿A cuánto envió el Señor? Envió a dos ¿Qué dice la Biblia? Mejor son dos que uno ¿Por qué mejor son dos que uno? Bueno, usted si busque en Ecclesiastes capítulo 4, 9 Dice, mejores son dos que uno Porque tiene mejor paga de su trabajo Porque si cayere uno Levantará a su compañero Pero hay del sol Que cuando cayere no habrá segundo Que lo levante Mejor son dos que uno Ahora el Señor es bien claro Envía a dos Y dos son los que van No se agregó un tercero Porque quizás ese tercero Podría ser un problema A mitad del camino Quizás ese tercero Iba a empezar a mirar los caminos Iba a empezar a mirar las aves del cielo Mire, y hay que tomar muy en cuenta esto Cuando el Señor lo envía a usted Con el compañero A una comisión Es con esa el que tiene que ir No es que se tiene que ir A llevar sobrino Se tiene que ir a traer al primo Porque en mitad del camino Puede ser un problema Lo puede entretener Y el trabajo del Señor No se va a poder lograr De manera que si el Señor Lo envía a usted Con otra persona Es con esa persona Que usted tiene que ir No tiene que haber un favoritismo No, que yo prefiero ir con aquel Yo prefiero ir con el otro Pero por qué prefieres ir con él Usted tiene que ir con el que el Señor Le esté enviando Porque ese Es el que el Señor Está comisionando Fueron los que habían sido enviados No se agregó un tercero Ahora termina el versículo 32 Diciendo Y hallaron Como les dijo Hay algo importante acá Que es que si el Señor Te da a ti una palabra Es porque ya La tiene cumplida Vayan y desaten el pollino Van a encontrar un pollino Atado junto al camino Ya el pollino estaba allí El Señor no te va a dar Una palabra Que te va a ti tener En los aires En las nubes Bueno y ahora Que voy a hacer Ahora como voy a actuar Que voy a decir De ninguna manera Cuando el Señor te envía Él pone la palabra En tu boca Para que hable Él pone las herramientas En tus manos Para que trabajes Él pone la gente Preparada en el camino Para que te supla Todo lo que necesitas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y todo esto acontece Cuando nosotros Caminamos en obediencia Él escogió a dos Fueron obedientes Y fueron Y hallaron al pollino Atado junto al camino Por la obediencia El 33 Y cuando desataban el pollino Sus dueños le dijeron ¿Por qué? ¿Por qué lo desatáis? Ellos llegaron Ahí está el pollino Vamos a desatarlo Aquí están quitando El mecatico Le están acomodando El bozal al pollino Y salen los dueños ¡Epa! ¿Por qué lo desatáis? Y nosotros vemos Mi hermano Que el Señor Nos previene El Señor Nos alerta Ustedes van a encontrar El pollino Pero también va a haber Alguien que les va a preguntar Si ellos no hubieran Encontrado Esas personas Que le hubieran preguntado Capaz que ese no era El pollino El Señor El Señor Nos advierte De muchas cosas Nosotros tenemos Que aprender A caminar Bajo el mandato Del Señor Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta Maravillosa enseñanza Me corresponde El verso 37 Dice Cuando iban Llegando Cerca Cerca De la Bajada Del monte De los olivos Toda la multitud De los discípulos Gozándose Comenzó A alabar A Dios A grandes voces Por todas Las maravillas Que habían Visto Entonces Aquí se está hablando De la entrada triunfal De nuestro Señor Jesucristo A Jerusalén Entonces Los discípulos Acá Dice que estaban Gozándose Alegre Con grandes voces Exaltando Y alabando A Dios Por las grandes Maravillas Que ellos estaban Mirando En ese momento Pero ese momento Todavía no Ha pasado Todavía sigue Siendo vigente Porque Dios Sigue haciendo Maravillas Dios sigue Haciendo maravillas En la vida De aquellos Que se lo permitan Dios sigue Desatando La gente Que está Cautiva Y por eso Nosotros Estamos en Este lugar Exaltando Y alabando Al Dios Todopoderoso Porque si nosotros Callaremos Entonces Dios Levantaría De las mismas Piedras Para que Alabaran El gran Poder Y la gran Gloria Que Él En estos Posteros Tiempos Está derramando Por ejemplo Por ejemplo Estos Matutinos Son una Gloria Una bendición De parte De nuestro Dios Y hoy Nosotros Seguimos Exaltando Y dando Grandes voces Diciendo Que tenemos Ese Cristo Maravilloso Que entró En aquel Tiempo A Jerusalén Montado Sobre Un pollino Ya Hoy No anda Montado Sobre Ese pollino Hoy anda En cada uno De nosotros Para darle La gloria A Él Para exaltar Su nombre Porque Él mismo Pone El querer Como el hacer Su buena Voluntad Y la buena Voluntad De nuestro Señor Jesucristo Es que sigamos Predicando Y exaltando El nombre De aquel Que se despojó De su trono Para salvarnos Y darnos Esa libertad Ya no estamos Atados Ya estamos Desatados Y por eso Debemos darle La gloria A ese Dios Todopoderoso Que Dios me le bendiga Gloria a Dios Bien De verdad que Cuando Jesucristo Entró A Jerusalén Hubo gozo Hubo alegría Gloria a Dios Donde El Señor Llega Tiene que haber Eso Tiene que haber Alegría Tiene que haber Gozo Los pleitos Se acaban Este Bueno Y todo eso Bendito sea el Señor Porque Cristo Es el que Cambia El que Transforma Nuestras vidas Gloria a Dios Aquí dice que Toda la multitud En aquel Entonces Dice que Alababan Al Señor Gozándose Viendo Las maravillas Que el Señor Hacía Bendito sea la Gloria El Señor Los versículos 38 y 39 Que me corresponden Dice Diciendo Y eso es lo que decía La gente Que estaba alegre Que estaba contento Gloria a Dios Bendito El Rey Que viene En el nombre Del Señor Paz En el cielo Y gloria En las alturas El verso 39 Dice Entonces Algunos De los Pariseos De entre La multitud Le dijeron Maestro Reprende A tus Discípulos Fíjense que No todo el mundo Va a estar De acuerdo Con nosotros Bendito sea el Señor No en todas Partes Donde llegamos Nos van a recibir Con gozo Si hay un grupo De personas Que de pronto ¿Verdad? Se va a molestar Se va a disgustar Cuando llega una campaña A un barrio A un sector Cuando llega una concentración En algún sitio Si hay gozo En un gran grupo De personas Pero también Hay personas Que quieren Mandar a callar Al Al que está predicando Al que está Alegre Quieren mandarle A quitar volumen Al sonido Porque no quieren No quieren escuchar No quieren oír La palabra de Dios Y eso fue Lo que aconteció En los tiempos De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aquí dice Que los discípulos Estaban contentos Estaban alegres Estaban regocijados En el Señor Estaban dándole La bienvenida Al Señor Porque había llegado A Jerusalén Gloria a Dios Por eso Y ellos estaban allí Diciendo Bendito el que viene En el nombre Del Señor Paz En el cielo Y en la altura Gloria Pero había Estos fariseos Se levantaron allí Entonces Diciéndole al Señor Dándole una orden Al Señor Señor Dile a esos discípulos Que se callen Dile a esos discípulos Que no sigan Con ese alboroto Con esa gritería Pero quien va A detenernos A nosotros De este gozo De esta alegría Cuantas personas Dirán Oye pero Por qué Semano Puerta Grita tan duro Por qué Grita así Eso no hace falta Estar gritando así Porque ustedes Son tan bullosos Porque ustedes Más bien No se encierran En una iglesia Y ahí Se predican Por qué Tienen que andar Por ahí Con alboroto Bueno porque El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Que Dios me le bendiga Y que Dios Me le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Dios los bendiga Estamos en Lucas Capítulo 19 Si usted Ahorita Acaba de prender El televisor Apocalipsis 19 Versículo 40 y 41 Dice Él respondió Y les dijo Os digo Que si estos callan Las piedras Clamarían Y cuando llegó Cerca de la ciudad De Jerusalén Al verla Lloró Sobre ella Grande es el Señor Jesucristo Grande es nuestro Señor Amigo que me escucha Nuestro Señor Desde que nació Es una señal Desde que nació Fue una señal Dice Isaías 7.14 De aquí Dios mismo Dará Una señal La virgen Va a concebir Los judíos No pensaron En que una virgen Era una señal Porque si una virgen Se casa Y sale embarazada Que señal es esa Pero con respecto A la madre de Cristo Si fue una señal Porque fue la única Virgen Que nació Por obra y gracia Del Espíritu Santo Cuando Cristo Entra a Jerusalén Hay otra señal Porque ese pollino Hijo de esa burra Nadie lo podía tocar Nadie se lo podía acercar Excepto el dueño Según la costumbre Y cultura hebrea Nadie lo podía tocar Nadie se lo podía acercar Y unos extraños Vinieron No solamente Se le acercaron No solamente Lo tocaron Sino que lo estaban Desatando Tranquilamente Esa es una señal Los dueños Viendo esa señal Viendo eso Admirable Sorprendente Le preguntan ¿Por qué desatan El pollino? O sea la pregunta No es porque Se lo iban a robar O agarrar Si no estaban extrañados Sorprendidos ¿Por qué lo desatan? Cuando ellos dicen El Señor lo necesita Se callan la boca Porque allá hay Dominio Control Señorío Porque el Señor Tiene dominio Sobre todo Cuando Los discípulos Decían Baruch Hababe Cheadonai Bendito el que viene En el nombre del Señor Ese es otra señal Esa es una exclamación De Mesías De Rey De Libertador Según Salmo 118 Versículo 26 Esa expresión Entre la mentalidad hebrea Tiene que ver Con Libertador Con Rey Con Salvador Por eso que los fariseos Endemoniados No le cuadró Que la multitud Dijera eso Mira Dile que se calle Dile que se calle Y Cristo le dijo Si estos callan Las piedras van a hablar Nosotros somos piedras Y estamos hablando Ahorita Por este canal de bendición Estamos hablando Por estos matutinos Le estamos diciendo Que somos piedra viva Y le decimos a la gente Que Cristo vive Que Cristo sana Que Cristo salva Usted también puede ser Una piedra viva Amigos y amigas Ah pero Cuando Cristo vio a Jerusalén Lloró Se sintió triste Porque no lo aceptaron Amigos No pongas a Cristo triste Póngalo alegre Aceptándolo en su vida Dios te bendiga Y Dios te guarde Estamos listos para presentar Delante de todos ustedes La conclusión De este glorioso matutino Ya el doctor Jaime Puertas Tiene su Biblia abierta En Efesios capítulo 4 Porque vamos a estudiar Versículo 15 Y versículo 16 Para esta conclusión Del día de hoy Le da lectura A la palabra del Señor Nuestro hermano Lester Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las Coyunturas Que se Ayudan mutuamente Según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir Edificándose En amor Padre nuestro Que estás en el cielo Te damos gracia Hemos leído tu palabra Bendícenos en esta mañana Con esta conclusión En la voz De nuestro hermano Jaime Van Fuerte En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria Sea para el Señor Estamos hablando Acerca de la unidad Del Espíritu Oiga Unidad del Espíritu No es montonera Hay gente Que creen que la unidad Es amontonar Evangélico Sacarla Hermanitos Que están por allá En sus iglesitas Inquietándolo Vengan para acá Para la iglesia grande Que aquí se van a sentir Muy bien Y cada vez Que viene la visita Se me quedan uno O dos En esa iglesia grande Eso no es unidad Eso es montonera Eso es Sanganería Que el Señor Reprenda al diablo Amén Usted nunca va a encontrar Los pescadores Haciendo unidad El botecito Viniendo a meterse Dentro del bote grande No Cada uno está pescando Y a cada uno El Señor le da Conforme a su capacidad Cuando hablamos De unidad Es unidad En el Espíritu Y la esencia De la unidad El cemento Que pega Los ladrillos Es el amor De Dios El amor De Dios Derramado En nuestros corazones De que te vale Amontonar bloques Sobre bloques Formar paredes Altas Hacer un edificio De cien pisos Si no le echa cemento Te van a caer Los bloques Encima El cemento Que nos une A nosotros Como cuerpo De Jesucristo Es El Amor El amor De Dios En el amor No hay temor Porque el amor Echa afuera El temor De donde El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Y si yo no puedo amar A mi hermano Que lo estoy viendo Como voy a amar a Dios Que no lo estoy viendo Mira como dice El versículo 15 Diga conmigo Si no que siguiendo La verdad En amor Si no que siguiendo La verdad En amor Siguiendo La verdad En amor Oiga La verdad No se sigue Obligado Porque si no Vengo al culto El pastor Se va a poner bravo Y me va a regañar No, 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 no Vamos a seguir La verdad En amor La verdad Se llama Jesucristo 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 La verdad Absoluta Es Jesucristo Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie 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 Que viene Al padre Sino Por mí Dice aquí Que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo Que crezcamos En todo Que es en todo Crecer en amor Crecer en gozo En fe En los frutos Del espíritu Crecer en paz Crecer en benignidad Crecer en En templanza Crecer en misericordia Ese es el crecimiento Que quiere el señor No es esponjarme Como un pavo real Pagar en los periódicos Para que saquen Mi fotografía grande Eso no es crecimiento El crecimiento Mis amados hermanos Es en amor En fe En gozo En mansedumbre En templanza Crecer en los frutos Del espíritu Que abunden En ti Si tienes una vaca Que daba Dos litros diario Y el señor Le da crecimiento Te va a dar Diez litros Ese es el crecimiento Que Dios quiere De nosotros Un crecimiento Práctico No teórico De la imaginación No, no, no Ese no funciona Diga conmigo Crezcamos en todo Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza En aquel que es la cabeza Esto es Jesucristo ¿Quién es la cabeza De nosotros? La cabeza de nosotros No es Billy Graham Está cumpliendo Ahorita 96 años Y van a lanzar Una tremenda película De Billy Graham Pero Billy Graham No es el papá De nosotros Tampoco es el papá Francisco Que está sentado Allá en Roma No Francisco No es el papá De nosotros El papá de nosotros Está en el cielo A él dirigimos Nuestras oraciones Pero la cabeza Física de nosotros Se llama Jesucristo Diga conmigo Jesucristo Es Jesucristo De quien todo El cuerpo De quien todo el cuerpo Bien concertado Bien concertado Bien concertado Y unidos Entre sí Y unidos Entre sí Por las coyunturas Por las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Oiga Las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Cada uno de nosotros Tiene que preocuparse Por el hermano Que está al lado El que está al frente El que está atrás Por el hermano Que viene en camino Jesucristo Oró No solamente Por los que habían creído Sino También por los que Han de creer en mí Por la palabra De ellos O sea que Hace dos mil años El Señor No estaba pensando Solamente En los doce apóstoles Que tenía alrededor De él Estaba pensando En el cielito Estaba pensando En el cielote Estaba pensando En estos pastores En estas pastoras Que nos ayudan El cuerpo Mis amados hermanos Bien unido Entre nosotros Con esas coyunturas Que se auxilian Mutuamente Diga conmigo En el nombre del Señor Según la actividad Propia De cada miembro Según la actividad Propia De cada miembro No todos Tenemos la misma Función A cada uno Dios le da Como él quiere Según su capacidad Aqueles cantantes Vamos a animarlo Cuando yo veo A esos hermanos Cantando Mire Yo no sé bailar Pero yo me pongo Aquí a dar vuelta Para animar A esos hermanos ¿Por qué? Porque es muy triste Que el hermano Esté cantando Y que todos nosotros Demos la espalda Como si no nos importa nada Así nos importa Porque es un miembro Del cuerpo De Jesucristo Nosotros somos Miembros Los unos De los otros Y la Biblia dice Que si un miembro Recibe honra Todos Juntamente Todos los miembros Juntamente Con él Se gozan Ah Pero si un miembro Del cuerpo Está enfermo Todo el cuerpo Se duele Si yo tengo Una muela Cariada Y esa muela Me duele Mire No quiero comer No puedo dormir No quiero bañarme No quiero nada Solamente Quiero que el Señor Haga el milagro Que me quite Ese gran problema Ese dolor Que tengo En mi miembro La muela En este caso Diga conmigo Recibe Su crecimiento Recibe su crecimiento Para ir Edificándose Para ir edificándose En amor En amor Cada miembro Recibe su propio Crecimiento El hermanito Que es evangelista Va creciendo Poco a poco Vamos a animarlo Cuando la hermanita Está explicando El versículo Usted no debe Estar mirando La luna Ni jugando Con el teléfono Usted tiene que estar Allí dispuesto Para animar A la hermana Para que la hermana Diga Gloria a Dios Lo estoy haciendo Bien Los hermanos Están contentos Hermanos Somos un equipo Y en el equipo Me dijo Mi hijo Esdras Que el dio En Estados Unidos Que cuando una persona Tiene condiciones Para encestar Todo el equipo Le pasa la pelota Al encestador Oiga No lo dejan Solo No Él va a meter Todo Va a meter Toda la cesta Todos los puntos Se lo van a dar A él Ellos lo que quieren Es que su equipo Gane Y eso sucede También en el fútbol Si el goleador Si el goleador Es Ronaldo Pues vamos a buscar La pelota Donde está Y vamos a pasársela A Ronaldo Para que meta Los goles Si el goleador Es Messi Vamos a buscar La pelota Mire debajo de tierra Y vamos a entregársela A nuestro hermano Messi Para que meta Los goles Así trabaja El cuerpo De Jesucristo Donde no hay egoísmo Donde todos Trabajamos Para la gloria Del Señor Estás de acuerdo Cielito Si Señor Gloria a Dios 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 Dale Sonia Me toca el 13 Dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Hay dos Palabras Importantes Aquí que es la fe Dice la Biblia Que la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Sin fe Es imposible Agradar a Dios Hay que tener fe La fe Es la que nos ayuda A avanzar Y una de las palabras Que dice El conocimiento Cuando una persona Anda de espaldas Hacia Dios No tiene conocimiento Cuando nosotros Venimos a Jesús Tenemos el conocimiento De Dios Se nos quita Esa venda Que antes teníamos Amigo Tú que andas De espaldas Hacia Dios Es el tiempo Que te reconciles Con el Señor Y que esa venda Sea quitada Y encuentres El conocimiento De Dios Y el temor De Dios Entra en tu vida Si nos vamos Al capítulo 2 de Colosense Versículo dice Para que sean Consolados Sus corazones Unidos En amor Cuántas personas Andan desconsoladamente Porque no tienen A Cristo El autor Y consumador De la fe Es Jesucristo Bendito sea El nombre Del Señor Él es el que nos Consuela El Espíritu Santo Es el tiempo Amigo Amiga Que anda desconsolada Que no tiene fe Que anda sin fe Y sin esperanza Que estás atribulado Tienes un vacío En tu corazón Cristo llena Ese vacío Cristo llena Esa esperanza Es el tiempo Que te reconcilie Y que la venda Sea quitada Y venga a Jesús Y encuentre a Jesús Como tu único Y verdadero Salvador Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios me les bendiga Y Dios me les guarde Amén A mí me corresponde Efesios 4 14 Así que no seamos Niños caprichosos Que sean Llevar Que se dejan Llevar De cualquier viento De doctrinas Engañosas Por eso Hombres Astutos Que son Maestros En conducir Al error La palabra de Dios Aquí nos dice Que nosotros Debemos de conducirnos Como personas maduras No como personas Que se dejan llevar Por el viento Por cualquier mal consejo No A mí por lo menos Me han llegado Muchas personas Y me han dicho Mira en la iglesia mía Nos lavan los pies En la iglesia mía Nos lavan Nos dan un beso No, no ¿Qué hacemos nosotros Con que nos laven Los pies Con que nos den Un beso? No Porque Judas También le dio beso A Jesucristo Y lo traicionó Así también Nosotros también Podemos lavarnos Nuestros pies ¿Por qué nos vamos a dejar Llevar de las iglesias Esas que son Este Que no aman Al Señor Verdaderamente Como lo deben de amar Si a nosotros Nos ensortan En la iglesia Nos dan un consejo Vamos a tomarlo Como consejo De amor Porque Dios Porque Dios Nos ama Y por eso Él nos quiere Corregir No dejemos Que el Señor Nos corrija Con lazo De látigo Fuerte No Que nos Él nos ama Y por el que Él nos ama La ensortación Es eficaz Para cada uno De nosotros Que no nos vayemos De nuestras iglesias Que nos firmemos Más Sobre la roca Que es nuestro Señor Jesucristo La ensortación Es para que nosotros Este Agarremos Más firmeza Este Y crezcamos En el amor De Dios Y en el Espíritu Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Gloria a Dios 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 Versículo 17 De Efesios 4 Dice Esto pues Digo Y requiero En el Señor Que ya no ande Como los Otros gentiles Que andan En la vanidad De su mente Gloria a Dios Vemos que Esta carta Del apóstol Pablo A los Efesios Este Aquí en el capítulo 4 Habla acerca De la unidad Que como iglesia Se debe de tener Pero para nosotros Poder alcanzar Esa verdadera unidad Que el Señor Quiere Tenemos que Como dice el título Tener una nueva vida En Cristo Jesús Por eso Por eso Por eso este El apóstol Verdad Le habló A la iglesia Y les decía Que lo que Él deseaba Y requería Como iglesia Del Señor Es que ya no anden Como los otros Gentiles Quienes son los gentiles Aquellos Que andan En la carne Aquellos que andan Practicando los deseos De la carne Haciendo su voluntad Y de esa manera No se puede lograr La unidad En la iglesia De Cristo Si todas estas cosas Están En el cristiano En el creyente En ninguna manera Porque la Biblia dice Que ninguna comunión Tiene la luz Con las tinieblas Y la Biblia dice De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas nuevas Fíjense que Allí mismo En Colosense 3.7 El mismo apóstol Pablo Le escribió Verdad Los de Colosa Y les dijo Les habló Estas cosas Les dijo En los cuales Vosotros también Anduviste en otro tiempo Cuando vivíamos en ella ¿En qué? En la vanidad En la idolatría En la hechicería En tantas cosas Que nos separa Nos aleja del Señor Y por eso El apóstol La sincapié A que ya no anduviesen Gloria a Dios Que ya no anduviesen Como en otro tiempo Como los gentiles Como vivíamos Esa vida antes Ya somos nueva criatura En Cristo Jesús Y en 1 Pedro 4.3 Dice la palabra Que basta ya El tiempo pasado Por haber hecho Lo que agrada A los gentiles Andando en la axibia Con cupiscencia Embriagueces Orgías Disipaciones Y abominables Idolatría Basta ya el tiempo Usted que ha confesado A Cristo En su corazón De seguir viciado Bajo ese viejo hombre Hay que hacerlo morir Para que a través Del Espíritu Santo Dios pueda unir A su iglesia Y hacer la obra Que Dios Nos ha llamado A predicar esta palabra La obra Que Cristo Este Nos ha enseñado A través de su Espíritu Santo Dios les bendiga Y Dios les guarde Dice así Me corresponde El versículo 18 Dice Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos De la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Aquí hablamos pues Que cuando nosotros Llegamos al Señor Tenemos que cambiar Dice que es una nueva vida En Cristo Gloria al Señor Ya dejamos las vanidades Ya dejamos las cosas Que a Dios No les agradan Gloria al Señor Y es una mente Entenebrecida Es una mente Que está ignorando La voluntad de Dios En nuestras vidas Ya nosotros No podemos andar Haciendo nuestra propia voluntad Sino la voluntad De Dios Gloria al Señor También dice Me llama mucho la atención En Romanos capítulo 1 Habla allí Que gente Gloria al Señor Que quisieron ser sabios En su propia opinión Dios los llama Personas necias Gloria al Señor Porque fueron ignorantes No glorificaron a Dios No le dieron la honra a Dios No le dieron las gracias Al Señor Y por eso Dios Los manda Una mente reprobada Una mente Que no tiene Un conocimiento de Dios Por eso nosotros Tenemos Gloria al Señor La Biblia nos enseña Que cuando nosotros Llegamos a Él Todas las cosas Viejas pasaron Y las cosas en Él Son nuevas En Cristo Jesús Hay personas Gloria al Señor Que traen mañas Del mundo A las cosas Del Señor A la iglesia Hay gente Que quita fiado Y no paga Que quita quizás Cosas Se come cosas De la ofrenda Misionera Y como tenía eso En los tiempos antiguos Entonces quiere venir Entonces quiere venir eso A hacer las cosas En la iglesia Y eso a Dios No les agrada Dios tiene que nosotros Creamos una nueva vida En Cristo Jesús Gloria al Señor Que nosotros tengamos Y hagamos la voluntad De Dios En nuestras vidas Que nosotros hagamos La voluntad de Dios Gloria al Señor En nuestros hogares En nuestra vida En el diario Vivir actualmente Gloria al Señor Que nuestra mente Esté abierta Para las cosas de Dios Para el reino de Dios En nuestras vidas Aquí en la tierra Eso es lo que Dios quiere Gloria al Señor Que el creyente Cuando llegue A las cosas del Señor Sea una nueva criatura Que Dios te bendiga Y que el Señor Te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tremendo Pablo cochinero Yo creo que el diablo Ha quedado aplastado En este día Como dice la palabra Diga conmigo En breve En breve El Dios de paz El Dios de paz Aplastará al diablo Aplastará al diablo ¿A dónde mi Juan? Debajo de nuestros pies Debajo de nuestros pies Aplastadito ha quedado En este día Que la gloria sea Para el Señor Ah pero falta algo Vamos a arreglar La cuenta con Dios Si usted es de la persona Que anda como el pollito Con la caulla en la pata Pues hoy Los vamos a libertar Dios nos ha dado Poder y autoridad Para echar fuera demonios La Biblia dice Que todo lo que Atemos en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que Desatemos en la tierra Será desatado En el cielo Si usted estaba Atado al vicio Al pecado Al temor A las enfermedades A la ruina A la miseria Si usted estaba Atado a toda esa cosa Que le atormentaba Hoy Usted va a quedar libre Porque la autoridad Que Dios nos ha dado Es para romper Las ataduras Del diablo Aviéntase la mano Sobre el corazón Oiga bien Aviéntase la mano Sobre ese corazón De piedra Fuerte Ahora incline la cabeza Conmigo Y usted va a repetir Esta oración Todo El cielito El cielote Y yo también Con ustedes Ahora Dígalo fuerte Que nos oigan En el cielo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Diga fuerte Dios mío Dios mío No más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor Me confieso pecador Me confieso pecador Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado He hecho lo malo Delante de Dios No he honrado a mis padres No he honrado a mis padres No he honrado a Dios No he honrado a Dios Pero en este momento Pero en este momento Yo vengo arrepentido Yo vengo arrepentido A pedirte perdón A pedirte perdón Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, confieso con mi boca que el vino del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, pero Jesús me encontró, Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario, tú moriste en tu sangre, clavaron tus manos, clavaron tus pies. Traspasaron tu costado, te coronaron con espinas, desfiguraron tu rostro, te escupieron la cara, todo lo sufriste por mis pecados, para salvarme del infierno. Y escrito está que fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste de los muertos. Ahí está la tumba vacía, con un letrero que dice, no está aquí, ha resucitado. Señor Jesús, tú subiste a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón, yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, lava todos mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible. Señor Jesús, sálvame, salva mi familia, salva mis amigos. Salva mis amigos, escribe mi nombre, en el libro de la vida, injértame, en la familia de Dios, dame el gozo de la salvación. Oh gloria a Dios, soy salvo, soy de Cristo, tengo la vida eterna, Él me ha salvado. Dios me ha salvado, quédate en mi corazón, para siempre, mil gracias a Dios, mañana cuando muera, vendrán los ángeles de Dios, a buscar mi alma, para llevarme a la patria celestial. Soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación. Soy de Dios, de todo el que cree, oh gloria a Dios, tengo vida eterna, ya no estoy solo, en este planeta, que gira y da vuelta, alrededor del sol. Tengo una familia garante, arriba en el cielo, y en todas las naciones, soy salvo, soy salvo, tengo vida eterna. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, oh gloria a Dios, amén y amén.